Ella quiere más, yo le doy pa' Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la gasto Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta Y de nuevo Ay, mamacita Te cuento que tú me motivas Y que al final te no puedo tragar saliva Porque con todo esto, mami, que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza Que si quieres lo todo menos paraliza Vete, mamita, que no quiero Un placer, que no está sobranamente Pero que quiera más Ella quiere Ella quiere Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la gasto Ella quiere Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta Y de nuevo Se hace la loca Y por dentro está que se muere Ella quiere acción Con pasión lo prefiere Dime mamacita si disfruta Porque de cualquier manera A mí me gusta Y ñam Mordisco grueso pa'l pan Te beso en el cuello Y huelas como Superman embalao Está sudando y no hemos que empezao Dime lo que quiere Y nos vamos pa' otro lado Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta Y de nuevo Ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la gasto DJ Recargado Ella quiere Recargado Ella quiere Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta Y de nuevo Voy a darle Pa' que sienta Y de nuevo Ah